Arreglando mi cocina y arreglando este bambú que es de la buena suerte y tiene que ser tú y tu melolengo así enrollados Tú eres la culebra que se le enrolló allá al melolengo para que te dé prosperidad tu casa, te dé salud, vida, sobre todo mucho mucho amor No sé si alguien había escuchado de esta historia que supuestamente estos bambuses si los tienes en tu casa son de buena suerte, de buena vibra Pues si tienen que ser dos así enrollados Me traje parte de mi telebrejero de allá de mi cocina viejita, yo dije yo quiero que se vea un poquito por allá para que poco a poquito me vaya dando el desprendimiento de aquella cocina Porque yo la recuerdo mucho, ay el bambú lo tiene que poner en el solecito, ay me traje mi limoncito, todavía no es una decoración, voy a hacer una decoracioncita a la cocina Pero por lo pronto quiero recordarme de aquella cocinita porque cada que la recuerdo me dan unas ganas de llorar Quería algo así sencillito nada más y miren allí tengo las fotos del árabe y también de mis hijos pero esas no van a ir ahí, van en otro lugar Y ya pues así nada más lo dejé y lo que sí me compré nuevito fue una vajilla de platos Dije no me vaya a llegar por ahí la visita, yo no tenga ni platos para darle de tragar, Edam No vayan a creer que no los lavé porque luego luego empiezan, ay no hiciste, no hiciste A veces no grabo todo, melolengas, para las melolengas que me andan preguntando que si donde están mis hijos los mayores Todavía no se vienen de allá del otro apartamento, en estos días voy a ir a darle la visita porque no se vienen pues de allá Porque mis hijos pues están yendo a la escuela el mayor y todavía no sale, la Jenny pues tiene su trabajo y no ha dado sus días Para venirse y para acá, como que no se quieren también desprender de ahí, ellos se quedaron otro mes Pero les dije, mírenme los lengos, para el mes que entra se sonrajan para acá porque vamos a estar pagando mucha renta No, 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 eso vamos a quedar pobres Pero melolengas que yo no sé cómo voy a limpiar esta casa tan grandota Yo creo que yo voy a estar necesitando por lo menos alguien que venga cada mes a lavarme los baños y a limpiar mi pues limpieza profunda Porque la mera verdad es que es muchísimo trabajo, está grandísima, ya me duelen hasta las patas de caminar, ya subo ya abajo Dije yo misma, pues ahora te aguantas melolengas, tú querías casa grandota Dije pues sí me tengo que aguantar a subir y bajar, pues yo creo que voy a comenzar a hacer una piernita Es que me estoy quejando pero todavía no me acostumbro aquí porque me siento como muy sola Siento la casa muy grandota, cuando los melolengos se largan en la escuela pues me quedo completamente como una melolenga sola Y siento que cualquier ruidito como si hasta me echo un pedo ese ruido se oye y me da como hasta miedo Aquí en este telebrejero se me antoja poner una vajilla de barro así bien bonita Pero pues primero tengo que conseguir la vajilla de barro, ¿verdad? Para que pues luzca ahí, se vea hermosa, preciosa Por lo mientras voy poniendo estos platos güeros para el pozol y para el menudo, para todo lo que me da la gana Ahí estaba mi árabe Yo creo que si me sigo sintiendo así de sola, le voy a dar un año para quedarme nada más aquí Luego me voy a retachar otra vez para atrás a irme a comprar allá un apartamentito Digo a rentar pues porque pues es que si me siento bien solita, pues aquí no hay nadie pues y no conozco a nadie Las últimas ya me voy a ir casando con el árabe para no sentirme tan sola la melolenga, ¿verdad? De todas maneras yo estoy bien agradecida con Diosito que me dio esta bendición Porque créanme para mí tener esta casa es una bendición Ay, miren, allí me puse a acomodar las tapaderas, las cazuelas, todo Dije, a ver, que vayan así, ahora sí, bonitas Porque allá en el otro apartamentito pues tenía un telefejero, ¿verdad? Pues era huevonada de no andar uno acomodando y no me quedaba tampoco mucho tiempo Ven aquí hace extraño las salidas a comer que me daba por ahí con las melolengas Ahora digo, pues ni con quién irme Yo creo que voy a comenzar a ser nuevas amigas aquí Así que si me conocen por ahí, comiencen a hacer una amistacita Porque por ahí de vez en cuando me voy a volver media loca aquí si me quedo sola como las melolengas Ya me recomiendan de cómo voy decorando la cocinita Cómo ven, si voy ordenando bien o voy dejando un telebrejero O este telebrejero lo dejo arriba, lo dejo abajo Ay, yo ya no sabía ni qué, pero esos povos me encantan Porque miren, allí mete y todo y no se le tira nada Ay, no me podía faltar la melolengas, la 4x4, mi molcajete Porque decía mi abuelito En tu casa siempre tiene que haber una prensa para hacer tortillas y un molcajete Porque si no es que no eres mujer Y yo dije, ah, no, 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 a mí no me van a decir que no soy mujer Yo diario voy a tener mi molcajete y mi marranito ese Con mi prensa, mis melolengas Así que si les gustó mi video denle like, melolengas Más mal, ¿para qué grito que no se escucha? ¡Gracias!